Mi tarea como Program Manager aquí es el ayudarles a planificar sus tareas. Ellos, al venir de la Universidad, lo que les pasa es que les falta un poco el ambiente profesional de trabajo, de fijar los objetivos claramente y dividir todo lo necesario para llegar a cumplir los objetivos en tareas y planificándolas en un calendario para conseguir cumplirlo. Todos hemos pasado por esta época en la que terminas tus estudios, quieres pasar al mundo laboral y al principio no tienes la oportunidad de hacer una transición dulce, por así decirlo. Sales de la facultad y de repente empiezas ya a hacer un trabajo con unas normas de trabajo y con una forma de trabajar muy diferente. Sin embargo, aquí les estamos haciendo una transición en la que ven todo el mundo profesional y poco a poco pueden desarrollar sus formas de trabajar entendiéndolas además, porque entienden por qué hacen cada cosa y entienden cada paso de lo que están haciendo. Salen muy preparados y la otra cosa que me ha llamado mucho la atención es la capacidad de aprender que traen. Eso lo habíamos olvidado, entonces me ha gustado mucho el ver cómo les dices cualquier cosa y enseguida aprenden, lo ejecutan y lo hacen súper bien. Esto en el mundo de gente con más recorrido no pasa tan fácilmente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.